Buenas tardes, vamos a comienzo a esta breve webinar sobre la instalación de COA El objetivo de este pequeño tutorial es hacerles como un pequeño tutorial y repasarlo con todos ustedes De cómo se hace una instalación de COA Que en principio no es tan sencillo como cualquier software, ¿no? Donde nosotros vamos a ese típico fichero z.es Que hacemos un doble clic Y prácticamente tenemos que ir validando una serie de pantallas para finalizar la instalación Bueno, la instalación de COA está operativa en una versión de Ubuntu La 9.04 Perdón Esta versión, pues nosotros lo que hacemos es crear una imagen ISO al disco para proceder a su instalación Entre los materiales que yo les voy a dejar a Fernando en este webinar Aparte de un tutorial mucho más detallado del que ahora mismo ustedes van a visualizar Les voy a dejar también un pequeño tutorial sobre la instalación limpia de Ubuntu Para que ustedes sean capaces de instalar en una computadora dos sistemas operativos Por un lado el Windows Y por otro lado el Ubuntu Esto tendrá la ventaja de que ustedes cuando arranquen su computadora Podrán elegir qué sistema operativo desean iniciar sesión Bueno, yo no sé si ustedes están femenizados con COA Pero así brevemente decirles que COA basa su funcionamiento en una estructura cliente-servidor Soportado mediante una arquitectura LAN O sea, habría que instalar aparte de Linux El Apache, el MySQL, el PHP y el PER El COA ofrece dos interfaces disponibles para cada tipo de usuario Un interface local para los bibliotecarios y el OPAC para los usuarios comunes El sistema usa unas normas estándares de bibliotecas internacionales Como el formato MAR, en sus versiones MAR21 y UNIMAR Vale, aparte de eso COA ofrece para el intercambio de información Mediante el protocolo C3950 Utiliza la norma ISO 2709 Y permite el uso de estándares almacenados en SGL Tal es el caso de XMGL, TablinCode, etc. Como ustedes bien sabrán, y no es el caso de este webinar El sistema comprende una serie de módulos Como la administración, adquisiciones, catalogación, circulación Catálogo público en línea, etc. Esta sería un poquito la representación gráfica del sistema Tenemos inicialmente el COA, ¿no? Luego la instalación del LAN, ¿no? El MySQL, el Apache, ¿no? Que es todo lo que hace que COA pueda poder funcionar en una computadora Bueno, yo voy a partir de una instalación de Ubuntu Vamos a suponer que tenemos instalado ya el Ubuntu No sé si está ahí, si ustedes están familiarizados con este sistema operativo Pero muy parecido a Windows No creo que tengan mucha dificultad en hacerse con su manejo Cuando nosotros accedemos a Ubuntu, accedemos a un escritorio Muy parecido a Windows Y nosotros vamos a trabajar siempre de la línea de comandos Es como si en Windows entrásemos en Inicio, Asesorio Y elegísimos la opción Terminal Aquí es igual Aquí nosotros vamos a ir a Aplicaciones Vamos a pinchar en Asesorio Y vamos a ir a Terminal Y va a aparecer en nuestra computadora La línea de comandos, ¿no? Sobre la que vamos a trabajar Aquí veo un poco el pantaguazo, ¿no? Para aquellas personas que no están familiarizadas con Ubuntu Pues sepan cómo ir, ¿no? Tenemos Aplicaciones, Asesorio Navegamos por Asesorio Y llegamos a Terminal Bueno, como dije anteriormente La base para el correcto funcionamiento de Goa Se centra en su arquitectura LAN La arquitectura LAN es aquella que está En la que se conviene ese elemento Que es el sistema operativo en sí El Apache, la SQL El PHP O el PER Todo este tipo de software es gratuito En Apache, en SQL Y los deberes que hacen falta de PHP Lo pueden bajar de Internet En este tutorial se indica desde donde se puede hacer Apache Es el servidor web más usado en el mundo Es de código abierto, como ustedes saben Lo de MySQL Es el gestor de la serie de datos relacionales Que también es muy completo, muy potente Y se encuentra también bajo licencia RPL Y todo esto en el tutorial se explica En varias diapositivas Cómo irlo armando en la computadora de cada uno de ustedes Para instalar Digamos todos estos paquetes Que hacen falta para el funcionamiento de Goa Desde Linux Los accedemos al sistema, administración Como ustedes ven acá en esta captura de pantalla Y le damos a esta opción Gestor de paquetes Synaptic Vale Dentro de Synaptic Aparece un menú Donde seleccionamos Marcar paquetes por tarea Y seleccionamos la opción LAM Server Fíjense Y aquí tengo picado la opción LAM Server LAM Server Lo que va a instalar es lo que hemos dicho anteriormente Apache, MSQL El PHP Y el PER Una vez que hagamos esto Le damos a aceptar Como parte del proceso de instalación Ubuntu siempre va a pedir que Asignemos una contraseña Para la cuenta Perdón Que se me ha pasado a mi diapositiva Para la cuenta de administrador Por defecto CRUD De MSQL Es importante que recuerda en esta contraseña Porque posteriormente Van a ser necesarios Para configurar los permisos necesarios A los usuarios Y van a ser los datos En MSQL Hacemos Hacemos clean aceptar De acuerdo Y después en aplicar Acá debajo Y el sistema comenzará a encargar la instalación de soporte LAM O sea lo que es el PHP El MSQL El Apache Etcétera Una vez finalizado esta descarga La instalación Ubuntu tendrá el soporte requerido por COA Para poder funcionar como servidor web mediante Apache Y gestionar la base de datos gracias a MSQL Soportado en PHP Vamos a ver como se configura el Apache Server Vamos a ir a esta primera herramienta Apache Server Empezamos a realizar unos cambios a la configuración de servidor web Para esto abrimos una terminal E ingresamos como superusuario También conocido como root O administrador de sistema Y lo que hacemos es poner el siguiente comando Y la contraseña correspondiente En la misma comando Escribimos esta sintaxis Lo que hacemos es dar un nombre a servidor web Editando el archivo de configuración de Apache Con el comando GEDY Por lo tanto a continuación Lo que vamos a hacer es inscribir Esta línea de sintaxis Fíjense como acá está capturada pantalla Les muestro como está declarada en el terminal Con esta línea de sintaxis Lo que vamos a hacer es abrir el fichero de configuración de Apache En un editor de texto Como un blog de nota Y agregamos las siguientes líneas que aparecen abajo Estas líneas que aparecen acá Las miramos en el inicio del archivo Lo guardamos y lo cerramos ¿De acuerdo? Para ilustrar esto Una vez que nosotros hayamos ejecutado esta línea Con esta sintaxis GEDY Barra etc Barra apache2 Barra apache2.conf Lo que se muestra es este editor de texto Y el fichero en sí Y fíjense como acá arriba Yo he añadido las dos líneas Que había que colocar al principio del fichero Le guardamos aquí a la opción guardar Y cerramos el editor de texto Y ya quedaremos guardando los cambios Lo siguiente que haremos será revisar Apache Si lo hemos hecho bien Pues no tendremos Si lo hemos hecho bien, perdón No tendremos ningún mensaje de error Para revisar Apache Lo que hacemos es escribir esta línea de comando ¿Vale? Le damos a intro Se hace un proceso Que vemos acá en esta captura de pantalla Y luego podemos escribir esta otra línea En el terminal Y le damos a intro También se cauda una serie de procesos Y con eso ya quedaría terminado esta parte Ahora vamos a seguir con la instalación del webmin El webmin es una herramienta de configuración del sistema Asesor de web web ¿De acuerdo? Con esta aplicación es posible configurar aspectos internos del sistema Como podrían ser los usuarios Las cuotas de espacio Los servicios El chile de configuración Para un equipo Etcétera Webmin está inscrito en Per La versión 5 Ejecutándose como Su propio proceso Y seguido web ¿No? Utilizaremos webmin Para asignar permiso Hacia la base de datos Y usuarios Que utilizarán Coa Con el ema y SQL Lo primero que tenemos que hacer Son instalar las librerías Necesarias Para esto Ejecutamos los siguientes comandos Desde la terminal ¿No? De donde escribimos antes ¿No? Accesorio Accesorio Terminal ¿No? Escribimos Esta línea de línea Sub o sub Vamos a intro Metemos a continuación Esta línea Vamos a intro Y así sucesivamente Con cada una de estas líneas Como esto es una presentación PowerPoint Para que no estén integrando Esta sintaxis Esta línea de sintaxis En el terminal De Linux Lo que podemos hacer es copiar y pegar Después de esto Después de haber hecho todo Haber metido todo En estas líneas de sintaxis El sistema comenzará Con la descarga Y la instalación De las librerías necesarias Acá hay un pantaguazo De lo que sucederá Cuando hayamos introducido Las anteriores líneas Y comienza un poco Lo que es la descarga Y la instalación De la librería de Per Lo siguiente Se va a descargar A instalar WebMing En la versión 1.4 De toda la consola Para ello Necesitamos Cada línea De las que se describen A continuación Pondremos Cdbarla Esta línea Cdboot La otra ¿Vale? Y si todo se ha ido muy bien Necesitamos el siguiente mensaje Ineterminado Este que está aquí debajo Esta última línea No se preocupen Con el manejo De un punto De terminar Y de tener que meter Tantas líneas De sintaxis ¿De acuerdo? Porque si lo hacemos El copy y pega No van a tener Ninguna rata Posible Al hacerlo Directamente Detervado Por lo tanto No van a tener Ningún tipo de De error Una vez terminada La instalación Accederemos A OneMe Mediante el puerto 10.000 de Firefox Y la URL Está determinada Por el nombre De nuestra computadora O también Podemos usar La siguiente dirección HTTPS 2.000 Y a continuación Pondremos Localhost 2.000 La primera vez Que accedemos Al OneMe En el navegador Nos mostrará Un mensaje de alerta Lo cual normalmente Es Próximamente normal ¿De acuerdo? Y lo que nos advierte Es que va a establecer Una conexión A un equipo Sin certificado digital En este caso Nosotros lo que hacemos Es Abrivar la excepción ¿De acuerdo? Abriamos esta excepción Y ya está No hay ningún problema ¿Qué fuentes Paqueterías En la web? Se necesita también Coa Bueno Pues Coa requiere Ciertas librerías Que también Per Para poder funcionar Correctamente Por lo tanto De igual manera Es necesario Descargar Y desempaquetar Los archivos Fuentes Perdón Lo que son Las librerías De Per Es un archivo Muy grande Por lo tanto También tiene su presencia En la web Es totalmente gratuito Y en este pequeño tutorial Se facilita la URL De donde Descargar Estas librerías También es necesario Como es obvio Descargar Y desempaquetar Los archivos Fuentes De Coa ¿De acuerdo? ¿Y dónde lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer En el directorio Buil Que anteriormente Creamos En una de las líneas De simpances Que hicimos Desde la terminal ¿De acuerdo? Ya está creado previamente Y ahí Es donde vamos a Descomprimir El fichero Con los archivos Fuentes De Coa Bueno Para comenzar Todo este proceso Que hemos descrito En la anterior diapositiva Vamos a terminar Iniciamos como administrador Y descanearemos La versión 3.0 De Coa Con los siguientes comandos En la línea terminal Pondremos CdBull Y cuando hemos cambiado Al directorio Bull Metemos esta línea Que va a iniciar La descarga De Coa Desde su página Oficial La versión 3.0 Y Seguimos Tecleando En el terminal Las dos últimas líneas De simpances La computadora Comenzará Con la descarga En línea Del SIG Y lo irá Descargando Dentro de la carpeta Que hemos creado La carpeta Boob Para instalar el número De dependencias Requeridas Será necesario Editar Nuestro archivo De fuente Con el comando EDI Esto Con el objetivo De indicarle al sistema Los sitios disponibles En línea De los cuales Se realizarán Las descargas Para los cuales Utilizamos El comando APT De la línea De comando Editamos El archivo Fuente Con el siguiente comando El que aparece acá ¿De acuerdo? A continuación Agregamos Las siguientes líneas Al archivo De fuentes Al final De ficheros Que acabamos De editar Nosotros Con este comando Estamos editando Un fichero Que se llama Source El LIS ¿De acuerdo? Y estas dos líneas Que aparecen acá Las debemos De teclear O de pegar Al final Del fichero En el siguiente Dipositivo Vamos a ver Este proceso Hemos editado Con el comando OBEY Este fichero Nos hemos ido Al final Del mismo Y acá Lo han pintado En azul Como hemos metido Las dos líneas De sintaxis Que acá Les he indicado Estas dos líneas De acá ¿De acuerdo? Al final Del fichero Una vez que Hemos hecho esto Guardamos Y cerramos El editor Quedan los cambios Guardados Y cerramos El editor Será necesario También descargar Una llave digital Que le permitirá Que le permitirá Al comando Apt-get Usar Estas fuentes Lo hacemos Con la siguiente Con la siguiente Línea Con la siguiente Línea De comando Lo tenemos aquí Cde Cde Hacemos El cambio Al directorio Con la opción Cde Buil Metemos Esta línea De sintaxis ¿De acuerdo? Y finalizamos Con la actualización De la fuente De la sistema Metiendo Esta línea Subo apt-get Update Bueno Afortunadamente Coa Incluye una serie De paquetes Que permiten De manera fácil Y rápida Estargan En las líneas Y de líneas Requeridas Para ello Utilizaremos El siguiente Comando Acá Parece ser Que En la presentación Se ha pisado La captura De pantalla Encima De la línea De comando Pero bueno Si van a tener Acceso Al powerpoint Lo que hacen Es mover La captura De pantalla Para poder Visualizar Las dos líneas De comando Que se ven acá Con esta línea De comando El sistema Comenzará Con la descarga Y instalación De los paquetes De bien Requeridos Por Coa Como parte De este proceso Instalamos El módulo De select Y lo ejecutamos Para ello Inscribimos En el terminal Esta línea De sintaxis Aparece Esta pantalla Que ven acá Y nos vamos A la tercera opción La opción I E Instalar Y actualizar Los paquetes deseados De acuerdo La instalación De estos Prequisitos Tomará un tiempo Dependiendo De la conexión Del mes Que tengamos En algunas ocasiones Se te va a mostrar Preguntas relacionadas Con el espacio Con la autorizar De acuerdo Pero no No nos debe De despistar En todo el proceso De De instalación Son preguntas Rutinarias Esta es una captura Esta es una captura De Esta es una captura De De pantalla De lo que hemos descrito En En la anterior De lo que hemos descrito En la En la anterior Diapositiva Yo he procurado En esta presentación Que es una presentación Digamos Breve Resumida Para que no ocupara Mucho pantaguazo Ilustrar todo el proceso De instalación De De Koa En Linux Ubuntu Con el mayor número Posible de Capturas de pantalla Puesto que Al no ser usuarios Expertos Y dado que es un poco Complejo la instalación De toda esta paquetería Y de todo este software Necesario Este tipo de De presentación Yo creo que Le facilita un poco El proceso de instalación No obstante Yo a Fernando Le dejaré como dije al principio del webinar un documento mucho más extenso mucho más pormenorizado en cuanto a un paso a paso de todo lo que tienen que ir haciendo y ese paso a paso perfectamente ilustrado con captura de pantalla o sea que no se preocupen si durante esta presentación ven un poco dificultoso la instalación de COA en Linux para concluir y volvemos de nuevo a la presentación con el módulo de CL el sistema te preguntará si desea borrar los paquetes instalados con la integridad aceptamos con la opción predeterminada la opción de Y, la de Yes elegimos las siguientes opciones en este orden conceptivo primero la opción C de configurar la opción D de borrar y la opción S de salir esta es una captura de pantalla fíjense acá como hace la pregunta desea borrar los archivos descargados con la integridad daríamos la tecla de Y de Yes y a continuación aparecerían estas opciones y le iríamos marcando cada una en el orden consecutivo que hemos puesto adicionalmente al módulo de CL necesitaremos instalar algunos paquetes necesarios para el funcionamiento de COA para ello ejecutamos el siguiente comando en la terminal ¿de acuerdo? esta primera línea a continuación esta segunda línea ¿de acuerdo? se han separado estas dos palabras pero están separadas por un espacio de este comando el siguiente comando y el último comando no lo he dicho pero bueno cada comando que inventamos en el terminal para ejecutarlo como es obvio habría que darle la intro a la tecla intro una vez que hayamos puesto estos cuatro comandos en la terminal el sistema comenzará con la descarga y la instalación de las librerías solicitadas vamos ya terminando con los módulos y la pared que sea necesaria y ahora ya nos vamos a centrar en los módulos PER que le hace falta a COA COA requiere como ya dije anteriormente una serie de módulos para su funcionamiento inscritos básicamente en PER el primero que instalaremos será MED.ELEVAR básico para el funcionamiento de COA este módulo permite un acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para buscarle esa información en un entorno de red para ello lanzamos en el terminal para ello lanzamos en el en el en el terminal un momentito que voy a bajar el el del micro parece ser que se está escuchando demasiado alto para ello lanzamos en el terminal la siguiente línea de comando ¿de acuerdo? aquí también se ha la presentación lo ha desplazado lo ha justificado texto completo pero bueno sencillamente con copiar cada línea cada línea de comando con copiar una en el terminal de Ubuntu y darle a intro es suficiente perdón disculpen porque me parece que he dado algo y me he saltado al final de la presentación a ver voy a retomar la presentación donde la dejé antes aquí módulos P bueno toda esta línea de comando trato de ilustrarla con la siguiente captura de pantalla seguimos avanzando los siguientes módulos P los instalaremos vía CEPAN por lo tanto la primera vez que ejecutemos CEPAN nos preguntará lo siguiente ¿le gustaría configurarlo de manera automática? pues nosotros le daremos la opción que sí para instalar los módulos requeridos por COA ejecutaremos las siguientes líneas de sintaxis de comandos perdón que aparecen acá abajo ¿de acuerdo? copiamos y pegamos en el terminal cada una de estas líneas sucesivamente le vamos dando a intro para que se vayan ejecutando en el orden que acá aparece en todas las líneas de comandos que se han mostrado en las anteriores diapositivas y en las sucesivas siempre tapamos ahí copiando y pegando en el terminal en el orden que yo que yo acá se la voy planteando ¿de acuerdo? vamos a respetar ese orden esta es una captura de pantalla de la visualización que veríamos en el terminal con las anteriores líneas de comando y una vez terminado esta línea de comando habremos habremos terminado de instalar los requisitos necesarios para la instalación de COA lo siguiente será configurar los permisos en el sistema con lo cual determinaremos quién y a qué base de datos puede acceder cada usuario ¿de acuerdo? usaremos webmin la herramienta que hemos instalado previamente para configurar los permisos en el sistema crear los usuarios el acceso a la base de datos etc. para acceder a la interfaz de webmin e iniciar sesión a través de FIBO tecleamos nuestra URL local en el navegador que hemos obtenido al instalar y al configurar el webmin por primera vez ingresamos con el usuario y contraseña del interfaz de administrador bueno ahora el siguiente paso es ya una vez instalada lo que sería la configuración LAM el SQL el Apache el PHP y toda la librería y paquetería de PED lo que vamos a hacer ahora es el COA y vamos a configurar los permisos en Linux como hemos dicho anteriormente usaremos webmin ¿de acuerdo? para configurar los permisos en el sistema crear los usuarios dar acceso a la base de datos etc. ¿cómo lo hacemos? bueno pues para acceder a la interfaz de webmin hemos dicho anteriormente en la anterior diapositiva que abrimos sesión en FIFO le creamos la URL enlocada en el navegador que hemos obtenido al instalar y al configurar webmin comenzamos con nuestro usuario de contraseña para acceder a la interfaz de administrador este usuario de contraseña fue el que pusimos por primera vez cuando comenzamos a instalar todas las aplicaciones LAM previas y necesarias para que COA pueda funcionar entonces tras escribir la la URL en nuestro navegador se nos se nos visualiza esta esta pantalla ¿de acuerdo? fíjense acá la en la línea del navegador la URL se ha puesto el primer caso es crear un usuario llamado COA y agregarlo a un grupo en particular también llamado con el mismo nombre siguiendo la secuencia de pasos que se ve a continuación vamos a sistema y le damos la opción usuarios y grupos vamos aquí a sistema ¿el sistema dónde está? si volvemos a la anterior diapositiva el sistema está acá ¿dónde está el pultero? pinchando en sistema se nos abre este menú y le damos a la opción user and group la última opción bueno damos la opción crear nuevo usuario la opción que tenemos acá arriba crear nuevo usuario y rellenamos los campos con las siguientes características nombre de usuario vamos a ponerle COA en el nombre de usuario ponemos COA a continuación nombre real usuario de COA o administrador ¿de acuerdo? establecemos un password para para esta opción es conveniente ir anotando todos estos usuarios y password que vamos creando en todo el proceso de instalación desde que empezamos hasta que hemos llegado acá y establecemos un nuevo grupo primario llamado COA esto quedaría ilustrado de la siguiente manera o sea cuando yo le doy a la opción crear nuevo usuario lo que nos va a aparecer es esta plantilla nombre de usuario como hemos dicho anteriormente es COA estas opciones las dejamos por efectos como están acá el real name yo he puesto José Carrión pueden poner lo que ustedes quieran ¿de acuerdo? esta opción nomás password dejamos COA new group ponemos COA y el resto de los valores tal como aparecen en la pantalla pueden coger esta captura de pantalla para ustedes hacer lo mismo en su instalación salvo que acá en el nombre real pueden poner ustedes el que se les ocurra o el que ustedes prefieran perdón bueno ahora vamos a configurar el MySQL antes de poder configurar MySQL el sistema necesitará que ingreses con la contraseña que creaste anteriormente cuando instalaste este paquete o esta aplicación de MySQL que por defecto el usuario era la root ¿de acuerdo? yo en su momento cuando yo instalé el MySQL puse como usuario José Carrión y el password que yo le asigné ¿de acuerdo? por eso vuelvo de nuevo a reincidir en lo importante que es el anotar cada usuario y contraseña que nos va pidiendo o que se nos va pidiendo en todo el proceso de instalación y que ese usuario y contraseña quede asociado al paquete en cuestión en el que estemos instalando que no nos vayamos luego al final o durante el proceso de instalación de COA nos vayamos a aliar en que usuario y contraseña es de una cosa o de otra bueno una vez que logramos el acceso lo primero que hacemos será crear un usuario administrativo para COA con todos los privilegios y permisos en el servidor lo veremos en la siguiente ruta la ruta server de acuerdo mysql database server user permission y create new user si no me equivoco acá en la siguiente captura pantalla lo tienen tenemos la opción server la opción mysql database server se nos abre esta opción pondremos un nombre de usuario un password de acuerdo este acá dejamos esto por defecto localhost y la opción seleccionamos la opción superusuario de acuerdo terminaremos con la opción crear lo siguiente lo siguiente será crear la base de datos que utiliza la COA para esto seguimos la ruta server mysql database server y crear una nueva base de datos aquí lo tenemos server mysql data server y la opción crear nueva base de datos se nos aparece la captura de pantalla que hemos visto acá o que les muestro acá finalmente y antes de proceder con la instalación de COA le daremos el uso administrativo que hemos creado permisos totales para el uso y manejo de la base de datos COA y mysql para ello seguimos el siguiente trayecto servers mysql database server database permission y crear new database permission server mysql database server server y ir a través de permission y rellenamos los campos con la siguiente información en base de datos seleccionamos COA acá el nombre de usuario introducimos el nombre de usuario de mixtador que hemos creado previamente de acuerdo en host bueno acá es una captura de pantalla que de hecho yo se me pasó por encima el que yo puse antes que era jose carrión en host from host permission en host seleccionamos esta opción y luego la última permiso seleccionamos todos de acuerdo y le damos la opción crear opción crear y ahora vamos ya con lo que se ve la instalación de COA finalmente ya después de todo este proceso de configuración de los requisitos que son necesarios para instalar y ejecutar COA en un Ubuntu versión 9.4 ya estamos listos para lo que es la instalación del SIC para ello debemos verificar el analizador de sintaxis SAX ¿de acuerdo? eso lo hacemos también en la terminal en la línea de comando de terminal confirmaremos si el sistema está utilizando el correcto analizador de sintaxis esto evitará que COA tenga problemas con los caracteres extendidos como pueden ser aquellos palabras que llevan acento signos extraños etc. si después de ejecutar en la terminal el siguiente comando nos aparece lo siguiente esta línea que aparece acá ¿de acuerdo? perdón la diapositiva está pisando parte del texto cuando se aparece esta línea que aparece acá ¿de acuerdo? después de ejecutar esta sintaxis que hemos escrito en lo que es la terminal después del proceso se aparece esta línea quiere decir que estamos utilizando el correcto analizador de sintaxis no habría ningún problema ni debe de dar problema vamos a instalar los archivos de COA el primer paso es ejecutar el comando makefile.pl que generará un archivo make para instalar en COA en su vez diagnosticará si hay alguna librería que no haya sido instalada o que es requerida para poder continuar entonces en este proceso siempre se nos va a avisar si todo lo que hemos instalado anteriormente está ok o si falta algo ¿de acuerdo? cuando el sistema lo requiera pues se deberá especificar el nombre de usuario encargado de administrar base de datos que será usado que será usado por COA además de proveer la información de acceso para el MySQL que hemos creado en el webmin previamente los comandos maketest y makeinstall se ejecutarán por un tiempo de algunos minutos ¿de acuerdo? entonces para instalar COA previamente el que previamente hemos descargado y que hemos alojado si ustedes recuerdan en la carpeta build que creamos en nuestro ubuntu pues ponemos en el terminal las siguientes líneas de comando sudo la siguiente línea que lo que hace es cambiar a la carpeta build la siguiente línea que lo que hace es empezar a seleccionar el fichero que vamos a ejecutar que vamos a instalar ¿vale? todas estas líneas en este orden tendremos la siguiente pantalla ¿no? de todo ese proceso de instalación aparecería una pantalla parecida a esta después de meter todas esas líneas de comando las anteriores esta sería otra parte la captura de pantalla de todo ese proceso lo siguiente que haremos una vez que se termina de instalar todo lo que hemos mandado a instalar con las anteriores líneas de comando lo siguiente que haremos será configurar el servidor web Apache para habilitar a SIG como un website ¿de acuerdo? lo que haremos será crear un link simbólico entre el archivo de configuración de COA y los sitios disponibles para Apache y para ello ejecutamos la siguiente línea de comando de terminar la línea de acá la ponemos de terminar y le damos la tecla dentro esto es un poco la captura de pantalla de lo que acabo de hablar en nuestro caso como yo ya tenía el link creado por lo que el terminal muestra que el archivo ya existe ¿sabes? pero si es la primera vez que instalar las COA no debería haber tenido problema alguno lo siguiente será habilitar un módulo Apache para el sitio de COA reescribiéndolos con los siguientes comandos en la línea de terminal escribimos esta línea de comando damos a intro y escribimos esta segunda línea de comando y le damos a intro determinadamente COA utiliza el punto 8080 para su interfaz administrativa la interfaz web que el personal bibliotecario utilizará también ¿de acuerdo? para esto es necesario configurar Apache de manera que casetes pedidos vía conexión web mediante este puerto editaríamos el archivo de puerto de Apache con el comando Gedi agregando la línea de puerto 8080 al final del archivo como vemos en la siguiente imagen por lo tanto lo que tenemos que hacer es desde el terminal escribir esta línea de comando le damos a intro ¿de acuerdo? y lo que aparece a continuación es esta captura de pantalla para que ustedes les ilustre un poco el proceso de instalación y no se vayan perdiendo bueno acá lo que se ve una vez que nosotros voy a retroceder una diapositiva más una vez que yo pongo este comando que es un comando de edición de este fichero lo que se ve detrás de esta pantalla de color gris lo que se está viendo detrás es el fichero ¿de acuerdo? que estamos editando y que ya aparece modificado hacemos como en los anteriores ficheros que hemos ido editando le daríamos a guardar los cambios y cerraríamos el editor ¿no? acá lo recuerdo guardamos el archivo y cerramos finalmente con el siguiente comando que aparece acá debajo lo que hacemos es reiniciar el Apache con lo cual pondremos en marcha las configuraciones que hemos realizado una vez que yo ponga en el terminal esta línea de comando he hecho una pequeña captura de pantalla de lo que nos vamos a encontrar entonces para acceder a lo que sería la interfaz de Koba que es de nuestro navegador donde pondríamos esta URL ¿de acuerdo? y con ello ingresaremos en el en lo que sería la parte administrativa de Koba que es digamos la consola que está un poco enfocada al bibliotecario una vez que hayamos puesto esta URL el sistema nos va a pedir que nos validemos y los credenciales son Koba y el password es Koba le vamos a asumir para ejecutar la validación y ya estaríamos no hay captura de pantalla y ya estaríamos dentro de lo que sería la interfaz de bibliotecario de Koba de la cual mostraré algunas capturas de pantalla al final de la presentación desde esa terminal ya podemos empezar a trabajar con todos los módulos con todos los módulos que tiene que tiene Koba módulo de usuario módulo de catalogación módulo de adquisiciones etcétera ¿de acuerdo? y podríamos empezar a hacer configuraciones en cada uno de esos módulos con esta diapositiva terminaría lo que sería la instalación de Koba en una máquina donde hemos instalado un sistema operativo Ubuntu hemos instalado hemos montado un Linux yo entiendo que es como una presentación bastante digamos que bastante sintetizada ¿de acuerdo? puede ser que de un paso a otro la cosa no esté demasiado bien expuesta por lo tanto puede que los usuarios que intenten hacer por sí mismos la instalación de Koba puedan tener ciertas dificultades y por ello yo le dejaré como dije al principio del webinar le dejaré a Fernando entre material que él pueda colgar disponible para todos ustedes un manual un PDF mucho más pormenorizado y prácticamente casi casi sería un paso a paso del cual sería bastante difícil no poder seguir para concluir con éxito la instalación de Koba bueno esto es una instalación de Koba como hemos dicho desde el principio en una máquina Ubuntu una máquina con Linux pero nosotros también podemos hacer una instalación de Koba en una máquina bajo Windows y esa instalación es bastante bastante más sencilla que de una máquina con Ubuntu el proceso básicamente es muy parecido tenemos que instalar prácticamente la misma paquetería tenemos que instalar el servidor web Apache la base de datos relacionados MySQL tenemos que instalar las librerías de Per necesarias la paquetería de PHP prácticamente todo eso es igual con la única diferencia de que todos esos paquetes necesarios para el funcionamiento de Koba se hacen como ejecutables no es un proceso de instalación de un una terminada y con línea de comando como hemos visto en la instalación de Koba bajo Ubuntu esta instalación de Koba que yo les presento ahora en Windows se ha hecho bajo Windows XP ¿de acuerdo? porque es un Windows que es bastante robusto y que con un 99% de éxito va a concluir la instalación de Koba y va a permitir que funcione correctamente eso no quiere decir que no se pueda instalar Koba en versiones de Windows posteriores pero la que yo voy a presentar acá es una instalación en una máquina con Windows XP bueno como ya ustedes saben por la instalación que se ha explicado en Ubuntu debemos de instalar el Apache ¿de acuerdo? el MySQL la base de datos relacional la librería de Perth y los archivos propios de la instalación de Koba ¿de dónde podemos conseguir toda esa paquetería necesaria para Windows? bueno acá tienen acá tienen las las url para cada una de las cosas ¿de acuerdo? y en Koba pues no no hay mayor problema porque en Koba nos dirigimos siempre a la a la página oficial bueno aquí parece ser que ya he detectado varias incidencias en la presentación diapositivas las que la captura de pantalla se monta con el texto y aquí pues se han comprimido las capturas de pantalla pero bueno estas capturas de pantalla lo único que ilustraban era la instalación de Apache Server ¿de acuerdo? Apache Server es un archivo auto ejecutable con un doble clic empieza la instalación de Apache Server y salen las típicas ventanas estas de las que ustedes tienen que ir validando ¿no? dándole al cajetín de next 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 hasta llegar a la última que sería finish de finalizar la instalación es lo que se vería en estas capturas de pantalla que están acá comprimidas y acá más igual ¿de acuerdo? yo trato un poco de explicar todo esto pero bueno si Fernando tiene esta presentación y la va a colgar imagino que debería de verse bien no obstante una opción sería pasarles también esta esta presentación en PDF para que no tengan ningún problema con sobre todo con las imágenes bueno nosotros vamos validando todo el proceso de instalación de Apache hasta concluirlo ¿de acuerdo? bueno el siguiente paso de instalación y esto sería interesante que se pudieran ver las capturas de pantalla porque durante el proceso de instalación de Apache nos va a pedir una serie de datos Apache nos mostrará los datos referentes a host local al igual que en Linux también tendremos que poner un nombre de usuario a nuestro equipo seguido por una dirección de red que utilizará las aplicaciones locales para acceder al servidor en todo momento se recomienda dejar los datos que aparecen como predeterminados ¿de acuerdo? y seguir validando una pena que no se puedan ver estas capturas de pantalla para que ustedes se familiaricen con lo que se va a encontrar en todo el proceso de Apache pero bueno no se preocupen porque ya sea en el PowerPoint o en el PDF que se cuelgue como material anexo de esta presentación yo creo que estas pantallas se van a visualizar bien porque son muy intuitivos y de hecho les van a hacer falta esos pantallazos para ir configurando las diferentes opciones en este caso de Apache ay, perdón a ver creo que vale seguimos bueno todo esto relacionado con 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 lo que sería la instalación de Apache la verdad es que es difícil seguir exponiéndole un poquillo la la el hilo conductor de esta presentación con estos pantallazos así tan comprimidos porque son necesarios son necesarios que ustedes visualicen estas pantallazos para poder otra vez parece ser que me ha pasado para poder para poder seguir con lo que sería la instalación de Apache vamos a pasar diapositivas pero me temo que todas estas diapositivas van a estar igual bueno llega un momento en que el Apache queda finalizado con la opción de finish de finalizar ¿de acuerdo? y si todo ha salido bien el instalador mostrará el mensaje el siguiente mensaje haciendo referencia a que se ha concluido la instalación de Apache o GoldServe exitosamente José Mau ¿sí? sí ya ahí ya compartí la presentación que está subida a la share y se ve correctamente por si la quieren seguir por ahí también ah ok ahí se ve ok pues casi mejor vamos no obstante la tienen disponible ya ¿no? esta presentación ya está subida ahí puse por el chat mañana mañana compartimos todos juntos en el post ok ok Fernando sigue sigue bueno pues al terminar la financiación al terminar la instalación de Apache en la barra en la parte inferior derecha del escritorio de Windows pues aparece un pequeño pequeño icono ¿no? de que se ha instalado en Apache ahora empezaríamos con lo que sería la instalación de lo que es MySQL la base de datos relacional ¿no? lo mismo que con Apache para comenzar esta instalación necesitaremos descomprimir el archivo que nos hemos descargado ¿de acuerdo? y al descomprimir este archivo pues nos encontramos también con un a ver bueno no sé lo que estaría lo que pondría en este dato en blanco ¿no? pero bueno al descomprimir el fichero del MySQL aparece también el típico auto ejecutable hacemos un doble clic y empieza y empezaría lo que sería la instalación de MySQL en un cuadro en un cuadro de diálogo de esa instalación debemos de cambiar la ruta que aparece como ruta predeterminada y escribiríamos esta el del micro creo que que este paso es a una de estas capturas de pantalla aparece a mí y la anterior diapositiva que acá se ve en blanco yo creo que lo que está ilustrando es que cuando empieza la instalación de MySQL aparece un cuadro de diálogo donde hay tres opciones de instalación la instalación típica la instalación básica y la instalación detallada ¿no? la instalación custom ¿no? y en este caso había que elegir esa opción yo creo que es el anterior diapositiva donde no se ve nada pero bueno esta presentación la tienen la tienen ok la tienen sin ningún problema como bien ha dicho Fernando en SDG no van a tener ningún problema para poder visualizarla en su computadora y tratar de hacer una instalación de COA en Windows seguimos avanzando aceptamos las opciones predeterminadas de instalación que se nos van presentando a continuación después de haber hecho después de haber hecho este cambio de este trayecto en la instalación de MySQL vamos aceptando los diferentes cuadros de diálogo de la instalación con Next o con Continuar para finalmente hacer clic en Instalar ¿de acuerdo? y el asistente comenzará la instalación del MySQL Server en la versión 4.1 al término de la instalación el programa pues le va a preguntar si desea crear una cuenta en el sitio MySQL.com esto no será necesario por el momento por lo tanto lo pueden omitir ¿de acuerdo? y pasar al siguiente paso ahora lo siguiente que vamos a hacer será configurar la primera instancia de MySQL por la cual seleccionamos la opción configuración estándar todo esto estamos dentro del proceso de la instalación ¿de acuerdo? fíjense que aunque aquí se ven comprimidas son los típicos cuadros de diálogos que aparecen en un proceso de instalación de cualquier programa donde hemos hecho un doble clic sobre un auto ejecutable durante todo el proceso de instalación de MySQL hay que cumplimentar estos pequeños cuadros de diálogos con una serie de información que es la información en la que se explica a continuación y en la que aparecen estas capturas de pantalla que se están viendo comprimidas bueno como dije antes lo siguiente que haremos será configurar la primera instancia de MySQL a la cual se les llama la opción configuración estándar ¿de acuerdo? al igual que en Linux necesitaremos asignar privilegios de administrador a MySQL durante una contraseña después de asignarla continuamos con el proceso le damos a Next que creo que aparece aquí Next ¿de acuerdo? esta es la captura de pantalla de este proceso de asignación de usuario y contraseña de MySQL finalmente ejecutamos la configuración el asistente creará el archivo de configuración para MySQL iniciará el lector como proceso y aplicará todas las configuraciones que nosotros hemos ido introduciendo en los anteriores cuadros de diálogos con esto ya habremos terminado la instalación de MySQL en Windows XP no se está viendo por esta compresión de las capturas de pantalla pero les advierto que tanto el Apache como el MySQL en Windows es tan sencillo como cuando ustedes instalan cualquier software con el típico setup.exe y van validando pantallas teniendo esta presentación como guía no van a tener ningún problema así como si pueden tener ciertas dificultades para la instalación de Ubuntu les garantizo que acá en Windows la cosa es bastante más sencilla siguiendo el orden de esta diapositiva ya nos queda solamente por instalar la paquetería de Per ¿de acuerdo? una vez que hemos hecho la descarga de Per la versión 5.8 es muy importante respetar las versiones que yo acá les hago sobre el Apache el MySQL y el Per bueno después de hacer la descarga de Per ¿vale? notaremos que no contamos con un archivo auto ejecutable en este caso ¿de acuerdo? en el caso de Per pero en su defecto si aparece un fichero con la excepción en MSI para llevar a cabo la instalación de estos scripts escritos en Per ejecutaremos este archivo que tenemos el archivo .bat llamado Installer dentro de dentro de la dentro de la carpeta donde se han descomprimido todos los ficheros de Per aparece un .bat Installer.bat pues ese fichero tenemos un doble clic el archivo se ejecutará bajo un entorno MS2 como si estuviésemos accediendo al terminal de Windows ¿de acuerdo? y aquí se ve la captura de pantalla le damos la opción Yes en el línea de comando aceptando que hemos leído la licencia porque no dice ¿a leí usted la licencia? decíamos que sí que hemos leído la licencia de software que estamos de acuerdo con los términos establecidos es necesario también cambiar la ruta de instalación en Per ¿se acuerdan que cambiamos la ruta de instalación en MySQL? pues aquí también es necesario cambiar la ruta de instalación entonces obviamos la que viene predeterminada y escribimos la siguiente ruta c2.usr dentro de la línea de comando acá dentro de la línea de comando escribimos esta sintaxis le damos a intro el archivo de ejecución por lotes empezará con la instalación de los scripts necesarios para el funcionamiento de CoA es lo que se ve acá en esta pantalla ahí empezarán a salir un montón de líneas un montón de líneas una de atrás de otra y se está instalando toda la parte de BDP al final tendremos la siguiente pantalla la cual hace referencia que ha sido una instalación exitosa ¿de acuerdo? y para concluir pues tecleamos enter y inmediatamente nos saldremos del instalador esto se verá la presentación que tienen en el libre xare pues se ve esta captura de pantalón que ilustran en este proceso y ahora pues ya nos queda instalar CoA fíjense lo sencillo que es esto instalar CoA en Ubuntu nos puede llevar a lo mejor una hora hora y media depende de la de la agilidad que tengamos y del nivel que tengamos con la computadora pues quizás un poquito más pero acá en Windows prácticamente la instalación de CoA se vendría haciendo al ritmo que se ha ido exponiendo estas diapositivas nosotros tenemos un archivo que ya hemos bajado previamente de acuerdo de CoA de la página oficial de CoA y hemos bajado el archivo con la versión para Windows hacemos un doble clic sobre ese archivo e inmediatamente se inicia el asistente de instalación típico de todo el programa de Windows este realizará un diagnóstico y verificará si todos los requisitos necesarios toda la paquetería de software necesaria se encuentran instalados de manera correcta y en las rutas correctas esas rutas son las que hemos modificado cuando instalamos el MySQL y el Per si no hay errores el asistente mostrará el software que debemos disponer en nuestro sistema y podemos darle la opción continuar que es lo que aparece acá en esta captura de pantalla comprimida aceptamos los términos de la licencia de acuerdo del COA le damos a continuar que es lo que aparece en esta pantalla en esta captura de pantalla seleccionamos la opción de instalación completa instalación full de acuerdo y le damos a la opción continuar seleccionamos la opción de Mar21 como una opción predeterminada para nuestra configuración de COA de acuerdo la opción de Windows de COA incluye por defecto la herramienta JAX de Index Data que es un paquete de instalación necesario también en la instalación de COA en Windows aceptamos la licencia aceptamos esta licencia de esta herramienta y le damos a continuar que es lo que se trata de ilustrar en esta captura de pantalla a continuación el aceptante muestra un aviso de que una vez verificados los requisitos necesarios habiendo aceptado la licencia de acuerdo ya nos encontramos listos preparados para proceder a la instalación del SIG y le daremos acá al cajetín de continuar comenzará la instalación incluyendo todos los modos que es necesario que hemos instalado en esta ruta de acuerdo vamos validando pantallas de instalación típicas de instalación de un software de Windows que son estas aquí la típica pantalla donde va avanzando de azul la barra de instalación estamos ya metidos en el proceso de instalación seguimos en el proceso de instalación validando pantallas hasta que queda finalizado queda finalizado parte del proceso de instalación porque durante todo ese proceso de instalación COA intentará conectarse a servidor de MySQL a servidor donde están las bases de datos nacionales para lo cual será necesario proporcionar la contraseña que establecimos previamente durante la instalación del MySQL de acuerdo entonces en ese proceso de instalación aparecerá una ventana que aparece acá comprimida donde nos pide acá donde tengo el puntero meter el usuario y el password que asignamos a la instalación de MySQL por eso les recuerdo que es importante anotar usuarios y password de cada paquetería que vayamos instalando para concluir el asistente nos mostrará una pantalla típica de finalizar aceptamos y con esto habremos llevado a cabo una instalación exitosa de COA un sistema operativo Windows XP finalmente y durante iniciar cualquiera de las dos interfaces del sistema ya sea el bibliotecario o el usuario será necesario que reiniciemos nuestro equipo con el objetivo de poner en marcha todos los servicios que hemos instalado en nuestro sistema operativo una vez que hayamos que hayamos reiniciado el equipo hay que tener en cuenta que a diferencia de linux en el cual accedemos a cada una de las interfaces de COA creando en FIFO una dirección local ¿vale? del sistema ya sea para el OPAC o sea para el modo de administración del detecario en Windows también accederemos mediante un amelador web recuerden que de COA es una instalación que visualiza se visualiza en entorno web por eso son necesarios esos paquetes de PER y de PHP en el build también accedemos a la interfaz de administración del bibliotecario mediante el navegador web escribiendo la barra de direcciones la palabra intranet para el modo de administración y OPAC para el modo de catálogo eso se ilustra se ilustra acá en esta captura de pantalla bueno las URL que hay que escribir en el navegador para abrir ya sea el staff del bibliotecario o el de usuario una vez que una vez que accedamos a al lo que sería la interfaz de bibliotecario de acuerdo también nos va a pedir que nos validemos en COA y al igual que pasa o que pasaba en la instalación de de Linux el usuario es COA y la contraseña también es COA y con esto aquí se ve la captura de pantalla de Windows una vez que no que ponemos la URL que se ve en una de las anteriores capturas de pantalla en el navegador y pasamos el proceso de validación con usuario COA password COA se nos muestra esta interfaz que aparece acá comprimida no hay ningún problema la van a ver bien en el ID de Share y acá aparecen todas las opciones de COA ya estamos dentro de COA y estaríamos viendo pues la opción de el módulo de circulación el módulo de catálogo el módulo de parámetros para modificar el parámetro de sistema el módulo de socio de permiso préstamo adquisición código de herramientas que permite la importación y exportación de registro los códigos de barra estaríamos viendo todos los módulos de los cuales se compone se compone COA todos estos módulos que aparecen acá en texto son los que vemos acá circulación usuarios informes no logro haber más porque aparece la imagen comprimida pero esto es el interfaz de bibliotecario el interfaz de administrador de COA donde tenemos acceso a todos estos módulos y ya podemos empezar a trabajar con 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 nuestro con nuestro SIC y básicamente pues esto es lo relacionado con una instalación de de COA en Windows yo les recomiendo sinceramente que prueben a montar a montar COA inicialmente en Windows y no hacerlo en una máquina bajo Linux por la complejidad que lleva la instalación de de COA en Linux les vuelvo a recalcar que la instalación en Windows es totalmente transparente es totalmente sencilla si estamos acostumbrados a instalar infinidad de programas que nos pasan o que conseguimos de forma gratuita por internet pues como pueden haber visto la instalación de COA en Windows es así de sencilla son ficheros autogedutables ya sea para instalar el Apache de MySQL y para la instalación del PER como también para la instalación del COA y muy pocas pantallas donde no tiene una serie de valores que todo eso lo tienen en las capturas de pantalla y prácticamente en cuestión de 20 o 25 minutos quizás menos tienen hecha una instalación de COA en Windows de manera mucho más sencilla que bajo Linux aquellos usuarios que quieran hacerlo bajo Linux les invito a que consulte el manual promenorizado detallado que yo les voy a dejar a Fernando para que también lo ponga accesible y sea un poco la extensión de esta síntesis que yo les he mostrado en las diapositivas relacionadas con la instalación de COA bajo Linux y esto es todo yo ahora quedo a disposición de ustedes para ver si tienen alguna pregunta y tomen nota también del correo electrónico que aparece en la presentación y cualquier cosa que ustedes quieran preguntarme en los venideros sobre dudas problemas que tienen para montar el COA ya sea en Windows o en Linux pues siéntanse con entera libertad de escribirme que yo gustosamente les contestaré de la manera más amena posible para que les pueda ayudar a subsanar las dudas que me planteen en el caso de que me escriban por mail me están preguntando que cuánto requiere cuánto tiempo requiere la instalación y configuración de COA bueno dependiendo ya sea si es bajo Linux o bajo Windows yo bajo Windows la instalación en Windows la suelo hacer en unos 15 minutos más o menos ¿de acuerdo? una vez que que entremos en en COA configurar COA puede durar unos 10 o 15 minutos no es una cosa muy no es una cosa muy compleja porque hacemos una configuración previa que en todo momento lo podemos lo podemos modificar también me llega la pregunta de si el MySQL se compra el MySQL es una aplicación gratuita está disponible está disponible en internet en las urls que yo le indico en la diapositiva de esta presentación ¿de acuerdo? incluso en el manual detallado que yo le voy a dejar a Fernando también le vuelvo de nuevo a hacer hincapié en las urls de donde pueden descargar el MySQL el Apache PHP y PER toda esa paquetería es gratuita también me preguntan si es posible la importación a COA desde otros sistemas como Aleph Unicone y Winixis como dije en el principio de la presentación COA trabaja con protocolos 7950 así como con metadatos tipo Dublin Core XML por lo tanto no hay ningún problema para para importar a COA registros que procedan de Aleph de Uniconeo de WinEasy sobre todo WinEasy no van a tener problemas otra pregunta que me dicen si ya tengo instalado un Apache en Windows ¿debo desinstalarlo para que corra COA? no deberías desinstalarlo el Apache no tendrías ningún problema otra cosa es que tuvieses instalado el MySQL y entonces en este caso tampoco deberías desinstalarlo deberías de entrar al menú de configuración y cambiar la ruta de instalación eso me parece si no lo recuerdo mal que es imposible de hacer por lo tanto en el caso del MySQL y del PER que si hay que cambiar el trayecto de instalación que aparece como predeterminado si te verías obligado a borrar la instalación y hacerla de nuevo pero en el caso del Apache no si ya tienes instalado Apache no tienes ningún problema puedes seguir con la instalación de MySQL y de PER para poder instalarla para que te vea necesaria para COA qué diferencias y ventajas ofrece COA del software ABCD el software ABCD yo tengo muchas experiencias porque tengo gente con la que trabajo en Cuba que usan este software este CICR ABCD y es bastante bueno yo ahora mismo la verdad es que no recuerdo qué ventajas hay de uno y qué ventaja hay de uno con otro pero me parece una pregunta interesante y si tengo una tabla un PDF que es una tabla con una comparativa entre COA y ABCD y otros software de gestión de biblioteca ¿de acuerdo? por lo tanto me parece interesante dejarle a Fernando también accesible este documento de comparativa de COA con ABCD con Winnisis con Marco Polo con otro software que ahora mismo no recuerdo que es francés no me sale no me sale el nombre pero que también es bastante bueno yo les dejo este fichero comparativo de todos los CICR gratuitos que hay ¿qué bibliotecas tienen instalados COA? me preguntan ¿y cuál es uno de los mejores casos a su parecer? bibliotecas que tengan instalado COA yo creo que pueden visitar cualquiera de las bibliotecas de los OPAX de bibliotecas que hacen una búsqueda en Google de bibliotecas en Nueva Zelanda y cualquiera de estas bibliotecas toda la mayoría de las bibliotecas públicas neozelandesas tienen instalado COA además los invito a que lo hagan porque pueden ver incluso un poco el rediseño que le han hecho a la interfaz de COA hasta el punto de que muchas veces no aparece que detrás esté COA ¿no? PMB sí me dicen que PMB es otro SIG también interesante viene también en esa tabla comparativa que les hablo que les voy a dejar a Fernando ahí vienen todos los software gratuitos que hay como como gestores de bibliotecas con sus pros y con sus contras ¿no? me preguntan también de qué manera se enlazan los ordenadores que vaya a usar el personal bibliotecario con el COA instalado en el servidor bueno imaginemos una biblioteca donde hay un personal bibliotecario de cinco personas ¿no? pues cada cada bibliotecario habría un bibliotecario administrador y ese bibliotecario administrador crearía a su vez cuatro cuentas de los restantes cuatro bibliotecarios eso sería desde el módulo de administración de COA ¿de acuerdo? el usuario administrador de COA accede con el usuario COA el password COA y él crea pues cuatro accesos de sus cuatro colegas que trabajan en la misma biblioteca de manera que cada uno puedan trabajar a la misma vez en la misma instalación de COA no se enlazan los ordenadores recuerden que el acceso a COA se hace a través de un acceso web ¿de acuerdo? metemos una URL y accedemos a la interfaz de COA a través de una web por lo tanto ese usuario bibliotecario administrador debe crear las cuentas del resto de personas de la biblioteca para que ellos desde cualquier terminal de la biblioteca o fuera de la biblioteca no tiene por qué estar ubicado ese terminal de la biblioteca puedan acceder a su cuenta de COA y puedan trabajar en él no sé si hay alguna otra una pregunta estoy esperando y hay otra pregunta ¿qué consejos daría para migrar base de datos de Winisi a COA? no recuerdo yo manejé hace tiempo en Guatemala una biblioteca que creé en un hospital de obras sociales manejé inicialmente esa biblioteca con Winisis y luego la migré la migré a Greenstone y no recuerdo qué formato de exportación le di al fichero tomo nota de esta pregunta y entre el material que le deje a Fernando diseñaré un pequeño pdf sobre cuál es la mejor manera de exportar una base de datos de Winisi a COA cuál es el mejor formato de salida para que luego COA no tenga ningún problema para leerlo o no tenga ningún problema para importarlo me preguntan si COA permite la creación de base de datos sí COA evidentemente permite creación de base de datos de su consola sin ningún problema retomando la anterior pregunta de los consejos que daría para migrar de Winisi a COA voy a mirar el otro software gratuito que hay por ejemplo Greenstone ABCD PNB Marco Polo Winisi en el caso de la pregunta y le daré en un breve documento le pondré unas pequeñas pautas de la mejor manera de migrar de cada uno de estos SIG a COA ¿de acuerdo? pero entiendan que todos estos SIG gratuitos todos trabajan con estándares como Z3950 o el Bargring Code XML y en principio entre ellos se leen sin ningún problema por lo tanto el COA lee cualquier cosa de Winisi como Winisi de COA como Marco Polo lee cosas de COA o como viceversa COA lee registros de Marco Polo sin ningún problema pero bueno les genero ese documento sobre los consejos para la migración de base de datos de cada uno de los gestores gratuitos que hay a COA funcionalidades me pregunta ¿qué funcionalidades destaca de COA? por ejemplo el autopréstamo sí el autopréstamo sería una cosa sería un aspecto interesante a destacar de de una instalación de de COA que otra cosa que otra cosa destacaría yo de de COA el módulo de adquisiciones de de COA es es bastante completo es un módulo de adquisición muy completo que nos permite generar distintas bases de datos entre las que podemos encontrar una base de datos de presupuestos disponibles en nuestra biblioteca una base de datos de proveedores de tablas de monedas de pedidos de facturas una una opción para listar sugerencias de nuestros usuarios y revisar para una posible adquisición lo que serían las desideratas también sería algo que yo destacaría el módulo de adquisiciones el módulo de adquisiciones es un módulo muy muy completo y muy potente la facilidad de cambio de idioma también sería algo que yo destacaría que yo destacaría de COA COA permite cambiar la interfaz a distintos idiomas y de una manera muy sencilla ya están disponibles las traducciones en inglés en francés en italiano y en otros idiomas que ahora mismo no recuerdo qué más cosas se hago de pronto yo destacaría de COA por ejemplo el tema de las instanterías virtuales es otro concepto de COA que COA incorpora esta a diferencia de la canasta que está disponible únicamente durante una sesión permite coleccionar registro bibliográfico de manera permanente durante varias sesiones de búsqueda es una cosa también muy interesante el tema de instanterías virtuales el módulo de presupuesto es bastante similar al módulo de presupuesto de cualquier otro SIC gratuito no destacaría nada en relación a este módulo no sé me quedaría con con la facilidad de cambio de idioma del módulo tan potente de adquisiciones en el tema de esta cuestión está el tema puntual del autopréstamo y el tema de las instanterías virtuales parece que tenemos otra así que tenemos otra pregunta me preguntan que no me gusta de COA o debería de mejorar el sistema bueno yo hace ya un tiempo hice un un estudio comparativo de todos los SIC gratuitos que había por encargo de mi trabajo con la intención de instalar uno para la gestión de nuestro de nuestro catálogo de nuestros fondos de libros y revistas y yo después de hacer ese estudio comparativo llegué a la conclusión es un estudio comparativo muy muy promenorizado con bastante rigor científico me acuerdo si alguno está interesado en ese estudio no tendría ningún problema en facilitarlo me escriben a mi mail y se lo mandaría por mail el pdf yo aquel día cuando hice ese estudio comparativo y desde entonces hasta ahora no ha salido ningún otro SIC tan novedoso como los que hay en el mercado yo en su día me quedé con COA me quedé con COA porque básicamente me gustó todo lo relacionado con COA lo único que la única pega que le di en relación con otro SIC es la instalación de linux la instalación de linux en COA requiere un usuario con un nivel de informático digamos medio alto si no se tiene ese nivel prácticamente esa instalación cae en manos de un informático no de un bibliotecario la versión de windows y ustedes lo podrán comprobar y les invito nuevamente a que lo hagan en su computadora es mucho más sencilla mucho más rápida y menos problemática prácticamente lo hacen de manera exitosa a la primera vez entonces eso susana un poco ese desencanto que tengo con COA en cuanto a instalación de linux y por qué por qué COA en relación al resto de SIC pues miren era el que más módulos traían y aunque muchos de ellos también coincidían con los mismos módulos de COA pero era el que tenía unos cuantos módulos de más sobre el resto de SIC algunos de esos módulos muy potentes como el que le he dicho de adquisiciones es soberbio este módulo de adquisiciones en COA y básicamente lo que más me gustó de COA y lo que me inclinó a usar COA y ya con esto termino es que es un software gratuito con una amplia representación a nivel mundial ustedes pueden estarse tranquilos de instalar COA y de que dentro de X año este software no sufra modificaciones no sufra ampliaciones de versiones porque eso no va a ocurrir la comunidad de COA a nivel mundial y les invito a que lo comprueben en internet es muy amplia y detrás de COA hay un personal que constantemente están trabajando para mejorar para mejorar la aplicación por lo tanto es un software vivo que difícilmente creo que se quede obsoleto puesto que la comunidad que lo usa a nivel mundial cada vez va creciendo por lo tanto siéntase en conducta la garantía de tener un software que en todo momento va a estar respaldado no solamente por sus continuas actualizaciones sino por toda la documentación que se va generando por toda la comunidad de usuarios a la que pueden acudir para plantear para plantear dudas y resolverlas en listas de distribuciones etcétera bueno no sé si tienen alguna otra pregunta por acá me dicen me avisan de ir cerrando ya el webinar yo antes de despedirme darles las gracias por estar por estar ahí ha sido un placer poder atenderte desde acá desde el otro lado del océano a estas horas introspectivas de la madrugada y bueno estén pendientes del material que yo le voy a pasar a Fernando Ariel para que le sirva de apoyo sobre todo a lo que es la instalación de Linux porque va a ser un manual muy extenso muy bien explicado muy bien respaldado por pantallazos y todo un paso a paso un paso a paso muy detallado para que un usuario con poca experiencia en tema de computación sea capaz de hacer una instalación de Coa en Ubuntu ese manual va a estar apoyado de otro tutorial de cómo montar Ubuntu porque ese es otro problema todo el mundo no sabe montar Ubuntu en una máquina que tenga instalada ya en Windows yo voy a facilitar también un documento donde hacer una instalación de Ubuntu en una máquina con Windows de manera que esa máquina se quede ya con los dos sistemas operativos y cuando ustedes arranquen su computadora lo primero que va a hacer la computadora es preguntarle en qué en qué sistema operativo van a arrancar van a arrancar la sesión pues con esos dos documentos la instalación de Ubuntu y la y la explicación por minorizada detallada de Linux yo creo que ustedes serán capaces de hacer una instalación de manera autónoma sin el soporte de ningún informático por lo tanto yo creo que la sensación que se pueden haber llevado de la parte de la propia diapositiva en la instalación a la instalación de Ubuntu van a quedar subsanadas con ese manual con ese manual la instalación de la propia 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 Gracias.